¡Hola amigos! El día de hoy les voy a enseñar mis recetas favoritas últimamente. Lo que tienen todas en común es que son súper fáciles de hacer, saludables y aparte deliciosas. Para esta primera idea vamos a preparar unas tartaletas que podemos comer como postre, snack o desayuno. En un procesador de alimentos colocamos 3 cuartos de taza de avena, media taza de dátiles sin hueso tipo medjul que dejamos remojar en agua hirviendo durante 15 minutos, un cuarto de taza de crema de almendras o de cacahuate, y esto es opcional pero me gusta agregar un poco de vainilla en polvo. Procesamos hasta tener una textura de arena húmeda como esta. La mezcla tiene que guardar su forma cuando la pellizcamos, y ahora podemos colocar más o menos 3 cucharadas en cada molde para muffin. Aplastamos la masa muy bien, yo estoy usando este rodillo pero con un vaso también funciona. Solo hay que procurar que se levante un poco hacia dos lados para crear pequeñas orillas. Una vez que ya están, los colocamos en el congelador durante media hora para que se endurezcan. Ahora los desmoldeamos delicadamente. Los decoramos con un poco de yogur vegetal sabor vainilla, y si no lo encuentran en su país, les dejo un sustituto en la caja de información. Agregue pedazos de fresa porque ya están de temporada, y también plátano porque me encanta esta combinación. Si quieren pueden hacer las bases por delantado guardándolas en el refri, pero yo les aconsejo que agreguen el yogur y las frutas hasta el final para que no se ablanden. Amigos, estas tartaletas están deliciosas. Ahora vamos a preparar una ensalada súper cremosa para rellenar sandwiches. Para sazonarla vamos a usar la salsa cremosa que ya les enseñé muchas veces y que les dejo en la caja de información. Después agregamos una taza de frijoles blancos o garganzos, un tercio de taza de puntas de espadragos en conserva que escurrimos muy bien. Mezclamos y machacamos hasta obtener una textura como esta. Ahora solo nos queda colocarle a nuestro pan favorito con ensalada y verduritas de temporada. Y no hay que olvidar los pepinillos porque les juro que hacen toda la diferencia. Y listo, esta idea también es perfecta para llevar al trabajo o a la escuela y en serio que está buenísima. Este licuado de avena me encanta para un desayuno ligero o un snack antes de hacer deporte. Para hacerlo no hay nada más simple, empezamos por colocar 6 hielos en una licuadora, una taza de leche de almendra, media taza de avena, una cucharada de cacao en polvo, una cucharada de mantequilla de maní o PB2 y media cucharada de jarabe de maple. Ahora solo nos queda licuar hasta obtener una textura súper lisa. A mí esto me sabe a milkshake y lo que me encanta es que es tan fácil, delicioso y aparte me siento súper ligera después. Para esta última idea que es mi favorita, vamos a preparar un pesto rosso mucho más ligero y saludable que el original. Vamos a empezar por colocar 3 cuartos de taza de tofu sedoso en un procesador, media taza de tomate secos en aceite escurridos, 3 cucharadas de perejil picado, un cuarto de taza de nueces o piñones, dos cucharadas de levadura nutricional para darle ese sabor de queso, el jugo de medio limón, pimienta al gusto y la sala podemos agarrar hasta el final porque los tomates secos ya están bien salados. Procesamos hasta obtener la textura deseada y listo, en menos de 5 minutos nuestro pesto está listo. Lo podemos usar de muchas maneras, como para hacer brusquetas, pero a mí me gusta usarlo en mi pasta. Esta vez cociné pasta clásica con chícharos. Agregue pedacitos de nueces para el toque crocante, chile en polvo y voilà. No se imaginan lo bueno que está este pesto, en serio que lo tienen que probar y si lo hacen no se lo enturan a foto y mandármela a mis redes sociales. Les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Chao.